Hola, vamos a ver una pequeña duda que me comenta un alumno de cómo poder obtener la geometría de la habitación. Esto es algo bastante habitual. Hay muchas maneras de hacerlo. Voy a explicar una que seguramente no es ni la más eficiente ni la mejor, pero que creo que es bastante interesante por alguna cosilla. Vamos a ver como dos definiciones. Está todo en una mezcla, pero ya sabéis, va a salir bien. Vamos a empezar un archivo de cero. En el archivo vamos a dibujar dos habitaciones, simplemente como si fuera un ejemplito. Voy a dibujar dos habitaciones con la geometría muy diferencial para diferenciarlo luego a la hora de saber que estamos seleccionando una u otra de manera fácil. Esta gran nota la vamos a llamar salón y esta pequeñita cocina. No hay niveles creados, no hay nada, un archivo de cero, sin una plantilla, un desastre. Bueno, ya tenemos nuestras dos habitaciones puestas, sin niveles, sin nada, pero ya tenemos las dos habitaciones que tendrían nuestra geometría. Imaginaros que tenemos falsos techos, nuestras habitaciones ya están ajustadas, niveles y tenemos nuestra geometría definitiva. Entonces, hay muchas maneras de conseguir la geometría de esa habitación para luego hacer otros procedimientos, seleccionar la piel o lo que sea. Una de las formas que yo suelo utilizar muchas veces es sobre la geometría que me ha generado esta habitación, hacer un plano, elevar una cierta cantidad de centímetros, que me intersecciona esa geometría y me quedo con ese plano. Y ese plano luego ya hago otras cosas. Con eso me va a servir también para en esa intersección, a lo mejor tener perímetro y tal. Hoy no vamos a ver eso. Vamos a abrir nuestro querido Dynamo, que debe andar por aquí abajo. Y voy a enseñar las dos definiciones. Esta es la segunda definición que vamos a ver, que es la más interesante, la vamos a dejar ahora mismo bloqueada. ¿Qué vamos a hacer ahora comenzar? Pues como siempre, o como casi siempre, nos vamos a ir a las definiciones, o sea, dentro del grupo de Revit, a los nodos de selección. Y aquí, pues acordaros, lo que vamos a hacer es seleccionar las categorías. La categoría habitación, que es de la cual queremos sacar la geometría. De esa categoría me quedo con los elementos. ¿Vale? Ya tengo los elementos. Tengo, digamos, cada una de esas habitaciones. ¿Vale? Pues, siguiente. Y, digamos, lo que nos va a conseguir realmente la geometría. Element, geometría. ¿Vale? Acordar la notación punto. ¿Vale? Notación de punto, que lo que estamos haciendo es irnos dentro de Revit, elementos, natural, elemento. Y aquí, de ese elemento, quiero, ¿vale? Rayito que me consiga obtener la geometría. ¿Vale? Y ahí tendría la geometría. Geometría de un elemento de Revit. No de un elemento de Dynamo, que sería la geometría que tenemos normalmente aquí arriba. ¿Vale? Sobre, con esa geometría, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues, hacer un Direct Shape. ¿Vale? Que son un elemento un poco tonto. Una geometría un poco tonta, como yo digo. Pero que, algunas veces, no sirve. ¿Vale? No es útil. ¿Vale? Un Direct Shape lo vamos, digamos, tenemos aquí para hacerlo por una malla. Imaginaros que tenemos un STL, porque estamos haciendo una expresión 3D o lo que sea. O por geometría. ¿Vale? En este caso, vamos a ver que tenemos la geometría a través de la geometría. Y ese Direct Shape nosotros nos vamos a llevar a la categoría de masa. Y, material, he cogido aquí un material cualquiera, un material por nombre. He puesto un nombre de hormigón y viene por aquí. Recordaros, esto es un nombre, es un string. Cuando yo selecciono un material por nombre, aquí me va a dar un elementito de los que tiene una etiqueta verde. ¿Vale? Es decir, un material. Aquí no vale meter hormigón. Esto directamente aquí. Así no fufa. ¿Vale? Y para ponerle el nombre a esa Direct Shape, ¿vale? A esa forma torpe, pues lo que hago es coger el parámetro de nombre de esa habitación. En este caso, salón o cocina. Y añadirse. ¿Vale? En la definición que está en el vídeo, veis cómo se están haciendo los encajes. ¿Vale? Por si os da problemas con los nombres o lo que sea. Si no, probáis. Más sencillo. Mejor. No funciona. Pues pruebo con otra. En ejecutar. ¿Vale? Sí. Ejecuto. Y... Aquí veis que nos han salido dos formitas aquí. Y nos dicen que no se encuentran en una vista visible. ¿Vale? ¿Por qué no se encuentran en una vista visible? Vamos a ponerlo entre aquí. Bueno. Pues muy fácil. Porque por efecto las mazas vienen desactivadas. ¿Vale? Ok. Aquí tenemos ya... ¿Vale? Esta forma tonta, por así decirlo. Que aunque... Tonta, pues nos puede servir para alguna cosa. ¿Vale? Entre otras cosas, por ejemplo, como ya es una geometría, un Direct Shape. Podríamos exportarlo. Podríamos utilizar muchas cosas. ¿Vale? Una de las formas. ¿Vale? Y con eso ya tendremos una manera, digamos, de conseguir la geometría. Vamos a utilizar la segunda parte de la definición. Que es muy parecido. ¿Vale? Pero vamos a conseguir otra cosa más interesante. ¿Vale? Aquí que tenemos. Pues igual que antes. Categoría. O elementos de esta categoría. Y aquí lo que vamos a utilizar es... Los sólidos. ¿Vale? Imaginaros cuando yo tengo esos elementos. Los elementos normalmente están hechos por una geometría. Las geometrías pueden ser sólidos por la superficie. De superficie. Lo que sea. ¿Vale? Muchas veces a lo mejor cuando destripamos una familia. Pues hay una superficie hecha por un lado. Un plano. Imaginaros. Bueno. Aquí lo que queremos quedarnos solamente con los sólidos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que vamos a utilizar es una de las definiciones que tenemos que es... Family Type. ¿Vale? Que va a estar dentro de Revit. Elementos. Family Type. ¿Vale? Y... Por geometría. ¿Vale? My Geometry. Y por geometría nos va a pedir geometría sólida. ¿Vale? Para que no tengamos planos. No tengamos puntos. No tengamos cosas que... Pueden hacer que no funcione. ¿Vale? Es decir. Lo que estamos es simplificando. Eliminando geometrías que nos pueden dar problemas. Y quedándonos con las geometrías más sencillas. Que son además las que nos obligan, digamos, este nodito a utilizar. ¿Ok? Bueno. Vamos a ponerlo así un poquito. Esto no va a ir a parar. Esto no va a ir a parar. Esto no va a ir a parar. ¿Vale? Esto. Esto no va a ir a parar. Esto no va a ir a parar. ¿Vale? Porque lo que quiero es generar una familia por geometría. Que nos pide sólido. Solamente. ¿Vale? Esto nos da una lista a que estoy utilizando nivel. ¿Vale? Acordaros. Si no, aquí habría que hacer un flatten. ¿Vale? Mejor. Un poquito más limpio con nivel. Ahora que quiero el nombre. Pues lo que quiero es poner. Como lo que voy a hacer es guardar una familia. Pues quiero que sea el nombre. Que he sacado aquí a través del parámetro de nombre de la habitación. Más un punto más RFA. ¿Vale? Y he usado un code de blog. A más el string de punto más B. ¿Vale? Y A es el nombre de la habitación y B RFA. ¿Vale? Con esto nos va a salir salón punto RFA. Cocina punto RFA. ¿Ok? Nos pide geometría sólida. Ya lo tenemos conseguido. Nombre. Ya lo tenemos conseguido con el code de blog. ¿Vale? Una categoría. Pues nos lo vamos a llevar a modelo genérico. ¿Por qué? Vamos a ver. Es siempre muy bueno. El cajón de santo es el modelo genérico. No sirve para todo. ¿Vale? Modelo genérico. Y ahora necesitamos el... La plantilla de esa familia. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Como yo nunca me acuerdo dónde están las plantillas de las familias. Pues me vengo. Muevo. Familia. ¿Dónde quiero? Modelo genérico. Botón derecho. Propiedades. Aquí. Copiar. ¿Vale? Y con eso ya lo tendría copiado. Me vuelvo a mi sitio. Y aquí... Necesitaremos file. Filepad. ¿Vale? Acordaros el... En import file system. ¿Vale? Aquí tenemos filepad. Y file from file. Y file from file. ¿Vale? Y aquí ya pondríamos la dirección que acabo de pegar. ¿Vale? Y tendríamos el archivo de la plantilla de familia de modelos genérico. Material. Igual que antes. Nombre del material. Material por nombre. Y tenemos aquí el material. ¿Vale? Y con esto voy ahora a bloquear este para que no me lo vuelva a hacer. ¿Vale? Y este lo desbloquea. ¿Vale? Recordaros. Botoncito derecho. Desbloquear. Y acordaros siempre que no lo estoy explicando. Pero esto se da por... Por supuesto. Como el valor de la mili. ¿Vale? Como se están encajando las distintas... Los distintos modos. ¿Vale? Vamos a darle a ejecutar. Y... Qué lentísima realidad. Bueno. Aquí ha debido de salir algo. Vamos a cerrar esto. Y ahora en familia. Modelo genérico. Pues tenemos dos modelos genéricos. Uno que se llama cocina. Y otro que se llama salón. Voy a echar salón. Debe ser grande. Parece que funciona. Voy a echar chico. Oh. Parece que funciona. Bueno. ¿Qué es lo bueno de tener una familia? Pues... Por ejemplo. Y como es una familia. Pues aquí ya veis que tenemos... A nivel que está asociado. Elevación. Más cositas que tocan. ¿Vale? Más parámetros. Es decir. Los DSHAPES. Son como esas cosillas así. Un poco tontas. Aquí podríamos haber cogido a lo mejor... Que tuviesen una familia. Dentro de modelos genéricos. Bueno. Lo que queráis. ¿Vale? Complicado todo lo que queráis. Y ahora. Sobre esto. Lo bueno. Es decir. Si yo tengo aquí. DSHAPES. ¿Vale? Este elemento. Tonto. Como yo digo. Y aquí tenemos. Nuestra familia. ¿Vale? Pues. Una de las cosas. Si me veo que a más emplazamiento. Si hay que hacer una cubierta. DSHAPES no me lo coge. ¿Vale? Pero. Sí. Entonces. Con esto. ¿Qué puedo hacer? Pues. Imaginaros. Yo que sé. Si quiero hacer falsos techos. Directamente. Sobre la. Sobre. Esa geometría. Pues. Aquí yo puedo. Generar mesa cubierta. ¿Vale? Si quiero hacer. Unos muros. Porque quiero hacer. Un panelado pequeñito. Por medio. Lo que sea. Por panelado técnico. ¿Vale? ¿Vale? Lo he separado ahí. En casco porro. Mucho. Más. Digamos. Nos dan más opciones. Más posibilidades. De trabajar. De extraer información. Y de. Y de. Trastear. ¿Vale? Una opción. Otra opción. Hay un montón de opciones más. ¿Vale? Ya os he dicho. Por ejemplo. Que una de las opciones. Que. Otro de los métodos. Que yo suelo utilizar. Es generar. La geometría. A través de una intersección. De. Digamos. De lo que es el volumen de la habitación. Con un plano. Separado sobre el nivel. De esa habitación. Hay veces que falla. ¿Vale? Hay veces que falla. Si tenemos elementos. Por ejemplo. Como pilar. O lo que sea. Pues siempre nos va a dar más problemas. ¿Vale? Imaginaos. Lo que es. Vamos a poner. Por ejemplo. Tanto de planta. Aquí. Tenemos un pilar. Estructura. Vaya. Vale. Delimitación de habitación. Bueno. ¿Vale? Imaginaos. Estos son los típicos casos. Pues da problemas. ¿Vale? Probad. La que más os guste. La que sea media. De más utilidad. Pues yo creo que esta. Nos da mucho más juego. ¿Vale? Imaginaos. Por ejemplo. Aquí ya. Sobre estos suelos. Ahora ya. Si. Si hacemos hacer. Algún tipo de. Decoración. O lo que sea. Pues bien. Podríamos poner aquí un suelo. Sobre ese suelo. Un borde de losa. Y infinitas cosas. ¿Vale? Bueno. Pues espero que os sirva. Un saludo.